Hola bienvenidos a mi canal soy la maestra Diana Fernández y hoy vamos a trabajar un vestido muy bonito que es halter con faldita semicircular muy contenta de compartir con ustedes este nuevo video se los presento a ver aquí estamos vamos a hacer este vestido es cuellito halter con les voy a enseñar cómo se trabaja este fajín y su faldita la voy a trabajar en circular porque si se ve que es circular se los voy a trabajar en circular porque se ve muy si se dan cuenta se ve muy olaneada pensé que era semicircular pero no es una circular trabajamos faldita circular le voy a poner un corte aquí porque la niña es una niña de 14 años ya tiene diferencia de largo espalda y largo talle de 4 centímetros entonces si necesito ponerle una pinza aquí para quitarle aquí la pinza de camuflaje y no se me desboque de la sisa cuando lo hacen para una niña más pequeña que no tiene gusto entonces solamente le hacen su cortecito y nada más ya si quieren le hacen una pequeñita pinza de camuflaje como de un centímetro para que no se vaya a desbocar pero nada más porque apenas este están pequeñas y no necesitan pinza pero en este caso si se lo voy a hacer porque la niña ya tiene gusto ahora sí entonces este sería el modelo y miren aquí está la tela con la que vamos a trabajar es una tela hermosa que es como como corrugada miren la planche y no se le quito el la corrugada eso me gusta voy a poder planchar y abrir costuritas bien miren es como una es un algodón muy bonito me gusta este sería este algodón citó tenemos aquí ahorita checo cuánto de tela es para decirles a los últimos cuánto qué cantidad de tela vamos a ocupar aquí luego el cuellito y el fajín se los voy a trabajar de este color esta tela es como seda royal esta tela puede ser seda royal o puede ser crepe esta es crepe miren aquí se le ve el grabadito que es crepe esto voy a manejar y listo entonces esto esto va a llevar un tiene un 10 en el dobladito ustedes le pueden poner un 10 yo nada más lo voy a dejar horleado porque no tengo el 10 a la mano o le pueden si es un 10 tendría que ponerle un 10 aquí abajo pero no se lo voy a poner horleado nada más ahora sí listo necesitaríamos el cierre invisible y acá ahorita voy a checar si por aquí debo de tener el cierre cierre y los tres hilos nada más esta tela la vamos a manejar con la aguja del número 11 porque no está ni tan gruesa ni tan de edad listo entonces comenzamos también vamos a ocupar tricot para los cuellitos para el cuellito y el fajín sale entonces aquí esto sería mi material y ahora sí vamos a empezar con el trazo vamos a partir de un básico de blusa que le vamos a dejar les vamos a dejar en descripción el link para que lo hagan nada más me lo van a hacer así miren se dan cuenta que no le hice la línea de costado solamente me lo trabajan así hasta la cintura porque vamos a tener una faldita circular que la corto en la tela ahora sí nos vamos a transformar recuerdan que empezamos transformando de arriba hacia abajo aquí le voy a quitar un centímetro quito un centímetro en todo el ruedo aquí este sería la parte de arriba de mi cuellito ahora tengo que calcular cuánto va a tener de ancho yo le calculo cuatro centímetros igual me voy cuatro centímetros en todo a partir de aquí ya en la línea de arriba ya no me importa aquí me voy así y es cuando ya redondeo es así se pueden apoyar con su curva pues lo hacen si no se lo hacen a mano ahí está este sería mi cuellito ahora voy con este a dividir en tercios están esta curva la divido en tercios 8 9 son 19 6 x 3 18 como 6.3 a ver vamos a ver si me da perfecto ahí están mis tercios miren ahí quedaría uno y ahí quedaría el otro en el primer tercio es donde tengo que sacar esta línea ahora sí me voy con un torno busto recuerdan que cuando es largo escote cuando tiene un escote le meto un centímetro y tiro recto a la cintura este no tiene caso porque no se va a desbocar de la parte de arriba va a quedar bien asentadito puedo medir contorno busto desde mi línea de acá entonces aquí le pongo mi contorno de busto y contorno de cintura contorno de cintura quiero quiero tiene 19 pero como este vestido nos vamos con cintura que son 19 se dan cuenta que su vestido es pegadito no es muy flojo le voy a sacar solamente dos centímetros de la cintura más dos si fuera un vestido más flojo si les dejó los tres centímetros en este caso solamente dos si ustedes quieren su vestido que le quede flojito a la niña pues le dejan tres centímetros sino con dos yo le voy a dejar dos porque la chiquita la niña ya está un poquito más grande aquí le voy a subir dos centímetros para porque he citado y de aquí me voy a ir con mi línea para acá miren me voy así y luego así aquí va curvo porque es la cisa y luego va recto así y luego va recto para acá arriba así ahí quedó esta línea y listo ahora sí me voy con separación de busto separación de busto tenemos ocho y medio ocho punto cinco viene de aquí para acá ocho punto cinco y mi diferencia son cuatro centímetros diferencia de largo tal y largo espalda trazamos recto aquí y nos vamos a ir con curva acá pero primero me gusta visualizar la línea recta voy a bajar largo de busto largo busto tenemos 33 le bajamos aquí y largo busto esta misma línea de separación de busto se va aquí abajo para bajarnos recto y aquí nos vamos recto listo ahora si quieren que quede bien amoldadito de abajo de su busto le van a sacar un centímetro de cada lado si quieren que sea normalito así que no forme mucho pues nada más le sacan recto de aquí para acá el centímetro de cada lado y sacan recto yo quiero que le queden formadito aquí el busto entonces le voy a meter un centímetro para allá y un centímetro para acá le voy a sacar uno en ambos lados un centímetro aquí un centímetro aquí y los vamos recto aquí eso yo lo hemos trabajado en otros vestidos para que amolde bonito de aquí me voy para acá y de aquí me voy para acá después ya nada más vamos a trazar me gusta primero hacer esta para visualizar mi línea como va a quedar la de acá arriba sino como que estoy trabajando al aire no la dejo muy abajo recuerden que me gusta ponerla por aquí porque le bajo aquí como ella no tiene mucho gusto solamente le voy a bajar dos centímetros la pinza de camuflaje es la que les decía que si su niña está pequeña solamente le quiten uno si no tiene diferencia miren qué bonito así me gusta y queda suavecito y listo este es el delantero miren ya quedó ya tenemos nuestro cuello ahora nos faltaría nuestro fajín se dan cuenta que el fajín y el cuello es la misma el mismo ancho vamos a dejarle lo mismo que tenemos aquí que son cuatro lo voy a subir aquí que son 4 y lo trazamos recto aquí aquí está este sería mi fajín este sería mi cuello y mis cortes perfecto ahora sí nada más ponemos aquí doblez de tela este sería trazo cuellito sería aquí y este también sería doblez de tela sería trazo delantero pieza 1, trazo delantero pieza 2, trazo delantero pieza 3 y trazo delantero pieza 4 este llevaría 2 centímetros de costura aquí sería 1.5 para ponerle su faldita este sería un centímetro encisa y listo este lo voy a calcar porque quiero ponérselo aparte lo voy a ver qué será no no lo voy a calcar porque lo tengo que pegar con la espalda así lo vamos a dejar y aquí le vamos a dejar un el centímetro se lo tendría que poner ya en la tela porque aquí si se lo pongo aquí me estaría robando al delantero a la parte de abajo esto ya está listo se le pondría en costuras para irnos con la espalda a ver aquí tenemos el delantero miren quiero mostrarles cómo le voy a recortar aquí ya le recorté el costadito le voy a recortar aquí completo el fajín miren aquí nos vamos completo y éste se va a doblar porque esto no lo quiero o sea no quiero que lleve postura lo doblo y aquí le vamos a cortar esto ahí no ahí no se cortaba porque es la costura se corta para acá arriba ahorita le voy a poner directo aquí esto queda completo porque aquí llevaría mi costura y en la tela ya le pondría costura en la parte de arriba igual le voy a poner 1.5 aquí aquí arriba le pondría 1.5 y quedaría dobladito así porque mi fajín es completo este sería ahora me voy para arriba aquí le vamos a tratar de una vez su cuellito este lo voy a pegar con el cuellito de la espalda así si no si no se quieren confundir bueno aquí no nos confundimos porque aquí sabemos que este doblez de tela es el centro y aquí va el hombro ya no le pondría nada de marca ahí ahora aquí nos vamos a recortar así cortamos esto recuerdan que esto desaparece porque es la pinza de camuflaje si no ponen esta pinza de camuflaje queda el vestido todo desbocado por eso es importante que siempre pongan esta pinza ahora ésta se doblaría esta la doblamos así y ahí queda esto se recorta esto ya no va esto es lo que le va a dar formita al busto y desaparece esto se va para acá y ahí quedaría este sería se dan cuenta que aquí queda muy picudita entonces lo vamos a quitar tantito esto porque si no queda como la mujer maravilla ahí está listo quedaría así miren pieza 1 pieza 2 pieza 3 y pieza 4 ahorita le voy a poner directo aquí y listo ya cuando coso este con este y cosemos este con este queda perfecto y quedó bien casadito listo quedamos esto quedaría mi delantero lo voy a dejar por aquí y vámonos con la espalda aquí vamos a empezar igual con un básico de espalda sin la línea de costado solamente la parte de arriba aquí le vamos a quitar un centímetro igual que el delantero le quitamos aquí un centímetro aquí nos vamos así y le ponemos el mismo ancho de mi cuello que fueron cuatro de mi delantero le ponemos cuatro dividimos en tercios de esta línea son 15 le vamos a poner 5 ahí está esto ya quedó ahora nos vamos aquí con el gusto aquí le voy a meter un centímetro para que molde bonito la cintura y lo voy a tirar recto hasta la parte hasta aunque mi cuello sea aquí siempre va a ser hasta el cuello original y nos vamos recto para acá arriba ahora sí el gusto lo voy a medir a partir de aquí contorno de gusto tenemos 22 y medio lo dejamos aquí y 19 ya serían a partir de aquí los 19 la cinturita viene a partir de aquí más dos centímetros de pinza recuerden que si lo quieren más ancho le sacan otro centímetro tanto en gusto como en cintura ustedes lo van manejando como quieran de aquí le van a sacar dos centímetros subir perdón dos centímetros igual que el delantero porque es hisadito y nos vamos a ir con nuestra curva aquí sería así y luego recto miren van a jugar con las reglas así y luego curvo para acá así miren que chulada listo ahí tenemos ahora nos vamos con nuestra pinza aquí le vamos a dejar 19 no y medio se divide la mitad de aquí para acá 9.5 y lo van a escuadrar hacia arriba aquí esta regla es maravillosa porque se puede escuadrar con los niños si no le miden lo mismo de aquí lo miden de lo mismo hasta acá de aquí para acá tiene que medir lo mismo ahora vamos a analizar cómo va a quedar mi fajín vamos a subir aquí 4 y 4 porque también llevaría fajín en la espalda todo el ruedo llevaría así aquí le quitaría un centímetro a ver aquí vamos a sacarle un centímetro de cada lado aquí pero estoy pensando cómo voy a desaparecer la pinza yo creo que se la voy a quitar acá en el costado para que no tenga que modificar nada aquí miren aquí van a van a colocar su regla exactamente aquí y metiéndole aquí los dos centímetros y lo vamos a eliminar de este lado ya entonces mi fajín me queda bien y aquí lo voy a colocar aquí voy a bajar 4 porque se le bajan aquí 4 o 3 se acuerdan y solamente la voy a pintar de aquí para arriba y de aquí para arriba miren aquí tengo el centímetro pero solamente se las estoy eliminando en la parte de arriba así y así y aquí lo coloco así quito los dos centímetros de aquí vamos a ver si son dos sí tienen que hacer exactamente sus dos centímetros si no por un poquitito me puede estar faltando miren aquí y es aquí donde son mis dos esto que iba a quedar aquí ya lo voy a eliminar acá les voy a borrar esto para que no se me confundan esta y listo miren así ya mi fajín quedaría completo y mi pinza quedaría aquí cosida al doblar esta pinza y ahorita que lo separemos vamos a checar para que vean que si caso aquí nos llevaría pinza de camuflaje y listo tenemos nuestro cuello fajín y la parte del medio esto sería trazo espalda pieza 1 trazo espalda pieza 2 trazo espalda pieza 3 aquí le pondríamos un centímetro de costura aquí nada porque se le pondría en la tela aquí ya tiene el centímetro igual que el cuellito este ya se lo habíamos dejado aquí miren aquí llevaría un centímetro y se lo dejamos en la parte de arriba aquí son dos encostado aquí abajo 1.5 y acá para el cierre le voy a dejar dos centímetros listo entonces ponemos costura y lo recortamos miren aquí ya tenemos costura en un centímetro dos aquí se acuerdan que hasta aquí serían los dos y luego ya son dos de aquí para acá queda como un escaloncito porque este es el escaloncito la pinza que va a desaparecer aquí es uno y medio aquí son dos y uno y listo vamos a separar miren vamos a separar así a ver miren aquí ya recorte miren esta es mi pieza que ya está recortadita le voy a doblar para que vean que cuando cosan esta pinza les va a dar aquí su pieza miren ya cosen la de aquí abajo un fajíncito y ahí va a dar perfecto por eso es este se me hizo práctico desaparecer la de acá y ya no dobló aquí y queda mi pinza que me va a dar forma a mi espalda ahí quedaría ahora si desaparecemos esta que es el no no se desaparece es el cuellito aquí este sería mi corte del cierre pero les quiero mostrar cómo vamos a pegar este con el otro a veces estos son escotaditos de la espalda pero en este caso quiero la misma forma en delantero y la misma forma en la espalda aquí está mi cuellito este que vemos que es el centro y este va pegado hombro con hombro este se desaparece aquí arriba le quiero poner este orejitas o cadenitas a ver que le pongo para botoncitos así y listo aquí le voy a poner diurex y quedaría mi cuellito completo este no llevaría a costura en el hombro aquí nos vamos así y listo aquí quitamos esto aquí ya tenemos nuestro los trazos recortados vamos a colocar la tela para ya enseñarles cómo se va a cortar aquí ya están los tres miren uno dos y tres ya están mis trazos igual aquí se ahorita lo voy a pegar con este y listo entonces ahora sí nos vamos a la tela a ver aquí vamos a empezar con la falda circular recuerden que siempre que trabajamos una falda circular me gusta hacer mi esto es como mi fórmula antes de empezar a cortar mi falda para que sepa hasta dónde voy a recoger la tela y no desperdicie entonces tenemos 76 de contorno de cintura se divide entre 6 para una falda circular recuerda que es entre 6 entre 6 medio 12.6 menos un centímetro es igual a 11.6 esto lo pondría de aquí lo voy a redondar a 11.5 para que no estar con milímetros 11.5 mediría en todo esto para sacar este la cintura y le sumaría 46 de largo falda son 46 aquí pondría 46 de aquí para acá pero en total son 57.6 le vamos a dejar 57.5 en total de aquí hasta acá y lo mismo sería de aquí hasta acá serían 57 57.5 se los voy a poner acá si no se van a confundir 57.5 sería hasta acá abajo yo lo redondeé a 60 para doblar mi tela recuerdan que la tela la falda circular tiene que estar doblada en cuatro partes aquí yo la tengo a la mitad miren ya nos vamos a ir a nuestra tela ya sé que mi medida tiene que dar esta pero la voy a dejar de 60 porque recuerdan que el orillo no me gusta entonces le doble mi tela a que midiera 60 centímetros de aquí para acá miren aquí me di 60 60 para que quedara bien alineada le medí 60 hasta donde mediera 120 120 me da aquí hasta acá hasta ahí me le doble 60 ya esto ya me queda completo y no lo desperdicio lo voy a doblar aquí está a la mitad y lo tengo que voltear así para que quede en cuatro se acuerdan porque mi falda es circular si fuera semicircular la doblaría solamente en dos pero en este caso la voy a doblar así para que vean a dónde quedó el doblez y aquí pues ya tendría que ser 60 por 60 así y aquí le voy a poner de aquí para acá 60 esto es importante que lo hagan para que les quede bien este no desperdicien tela ya sirve que eso me queda completo y lo de acá abajo me queda completo para mi blusita y me va a alcanzar perfecto así bien acomodadito esto aquí ya tenemos listo esto voy a acomodar bien que queden bien planitos toda mi tela para empezar a medir recuerden que medimos del ángulo de acá de este lado de acá arriba de aquí hacia abajo voy a medir la primera medida sería 11.5 de aquí para acá aquí serían 11.5 en todo me voy girando dejo mi cinta aquí arriba y voy girando 11.5 11.5 así y de aquí me voy de una vez de aquí hasta abajo serían 57 desde la esquina hasta abajo serían 57.5 58.5 miren apenas va a dar para librar la costura se dan cuenta 50 este el orillillo que no me gusta 58 y medio y ahí le voy a ir desde aquí hasta acá 58 y medio me voy a ir entre todo el ruedo listo ya quedó miren aquí ya quedó mi largo que fueron 58.5 que fue toda esta medida y fue lo de la cintura y subí 1.5 aquí ya quedó se dan cuenta que todas quedaron dobles de tela todo quedó dobles de tela porque mi falda fue corta y cabe perfecto en la tela de 150 de ancho aquí le voy a recortar primero la corto y luego este es mi hilo de la tela en este lado solamente le tengo que abrir a una porque es ahí donde tengo que la abertura del cierre necesito la abertura del cierre solamente a una le abro este pero tengo que analizar que tiene que ser en el hilo de la tela no le puedo cortar acá porque ya quedaría atravesada la tela este atravesado en mi cierre entonces le corto aquí y corto aquí para ya venir a cortar aquí ahorita les muestro miren aquí solamente lo estoy cortando en una la de abajo la de arriba donde ustedes este decidan nada más le cortan a uno ahora quiero que chequen algo miren aquí si le dejé dos centímetros de costura tengo que checar que me de lo de la cintura aquí así y voy a checar que me de los 76 de cintura lo abro y me tiene que dar de aquí para acá si no lo tengo que ajustar voy a hacerlo con la cinta paradita este librando el uno y medio de costura tiene que darme la mitad aquí me da 72 se dan cuenta tengo que cortar como medio centímetro nada más acá arriba para que miren me voy a ir así si se mueve mucho su tela le le ponen alfileres para que les quede parejito y con este medio que le baje ya me va a dar es aquí se va un este si faltara más le quitará uno pero con uno con este me va a dar para nada entonces aquí igual le voy a ir midiendo a uno y medio así ya va a quedar en la parte medio centímetro más abajo y tiene que darme este 38 si aquí dan 38 76 exactamente con medio centímetro que le quite medio perfecto esto ya está listo le doy un piquete aquí en el centro y le doy un piquete pero ya librando los dos centímetros miren aquí le libro los dos porque estos son del cierre y le doy el piquetito aquí para que sepa que este va a ser mi costadito así y ahí va a quedar mi faldita va a tener bonita caída esta esta chula listo entonces aquí sería mi falda y coloco la tela para mostrarles la parte de la blusita a ver aquí ya tenemos como este corta la blusita en la parte de abajo me salió la falda estos son dos metros de tela y miren todavía está sobrando esto vamos a ver cuánto es esto hasta aquí llegaría si serían dos metros de tela para una niña de 14 años como esta ya si es más pequeña pues ya compran metro y medio este aquí sería aquí le recorrí la tela para que esto me quede por si quiero combinar algún otro vestido me quedarían todas estas partes entonces lo recorrí para cortar la espalda colocar aquí la espalda al hilo de la tela recuerdan que el hilo de la tela es así y va paralelo a mi orillo este es el hilo de la tela y este es el hilo de la tela ahí queda aquí llevaría 1.5 para pegar con mi fajín aquí quedaría un centímetro para mi cuello y todas las demás costuras ya las tenemos aquí le hice una curva así para no cortar esto escalonado se hace una curvita y se corta aquí le voy a dejar solamente un centímetro porque mi tela es delgadita y muy suave lo puedo coser y remallar junto ustedes valoran si la tela es gruesa entonces dejan 1.5 y planchan costuras abiertas en este caso voy a dejar un centímetro lo voy a coser y voy a remallar junto aquí dejé un centímetro y un centímetro aquí se va a dejar un centímetro en la parte del cuello para este unirlo con el cuello aquí uno y lo vamos a recortar para cortar estas piezas en la otra tela miren aquí está mi cuello ya unido y mis fajines y los voy a cortar en la tela que tengo este lisa esto es importante que se vayan así piquito no quiero que me corten esto va así así piquito y aquí vendría el centímetro y así así igual aquí su piquito y listo cliente ahora sí lo voy a recortar y coloco rápidamente la tela lisa aquí empezamos con este con este le calculé para cortar dos veces este este se tiene que cortar dos veces le calculé para de una vez doblarlo y con cortarlo las dos piezas porque la tela es delgada y puedo hacerlo le medí lo mismo de aquí para acá y lo mismo de aquí para acá para que quedara bien paralelo bien este derechita la tela le doblo aquí librando el orillo porque recuerdan que el orillo no me gusta que esté bien alineado en la parte de aquí que no vaya a quedar uno que vaya a quedar desfasado esto ahí quedó perfecto lo siento y quedaron bien alineado coloco este aquí librándole aquí un centímetro así así listo aquí lo voy a aprender aquí ya lo doble y miren ya lo presente le puse su centímetro de costura le marqué aquí porque es aquí donde va a entrar mi blusita eso lo tengo que tener en cuenta igual aquí tanto en delantero como en espalda lo marcamos y listo esto lo voy a recortar y ya quedarían listos los dos esto le voy a poner tricot a los dos aquí está mi fajín miren se dan cuenta que también igual doble la tela para no desperdiciar igual doble este medí para que quede paralelo y ya las coloque aquí se ve chueco porque está chueca la tela me la cortaron mal lo importante es que el orillo esté paralelo con lo que estoy doblando deje uno y medio uno y medio y listo los recortó igual se le ponen tricot a esto hasta aquí llegamos con este vídeo porque ya terminamos el corte nos iríamos al siguiente vídeo con la confección muchas gracias por llegar hasta el final nos vemos en el siguiente vídeo